Le quería preguntar sobre la salud de Silvina Luna. Sí, cómo no, Pato. Bueno, con eso vamos a arrancar, porque ayer habló su abogado, Fernando Burlando, y contó un poco de los detalles de cómo está el estado de salud de Silvina Luna, que sigue muy complicada. Debió ser intubada nuevamente. Recordemos que hace tres meses, que está luchando por su vida, está internada en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Sí, recordemos que ella ingresa al Hospital Italiano porque ella debería someterse a un trasplante de riñón. ¿Por qué llega a tener que someterse a un trasplante de riñón? Porque en el 2010, por una cirugía estética y por cuestiones de querer embellecer su cuerpo, se le aplicó, se le inyectó metacrilato en su cola. El doctor Aníbal Lotoki, el médico Aníbal Lotoki, le inyecta esto. A raíz de eso, ella empezó con muchas complicaciones de salud, lo que derivaron a que tenga que recibir un trasplante de riñón. Hace tres meses le internaron, le iban a realizar esta intervención, y en la clínica le detectaron que tenía una bacteria en su cuerpo, y no pudo realizarse el trasplante. Desde hace tres meses, tiene vaivenes con las cuestiones de su salud, y lo último que se conoce, es que está muy comprometido su estado de salud, tiene varios órganos de su cuerpo que están muy comprometidos, y la verdad que tuvo que ser nuevamente intubada. Esto lo dijo Fernando Burlando, su abogado, que realmente dijo que está muy, pero muy comprometido.